Un agente de la Policía Estatal Preventiva resultó herido al frustrar el robo de un trailer en el municipio de San Salvador el Verde, Puebla, además de rescatar al conductor que ya tenían atado. La salud del Policía Estatal es estable y su vida no está en riesgo, de acuerdo con los primeros reportes que dan cuenta de que fue atacado cuando se movilizaba hacia la carretera a San Salvador el Verde tras recibir la alerta vía C5 sobre el robo de un trailer. La unidad de carga fue interceptada antes de que pudieran descargar la mercancía. Sin embargo, los delincuentes se resistieron y accionaron sus armas de fuego en contra de los agentes. Fue solicitado el apoyo de los servicios de emergencia para la atención del agente, al que llevaron a un hospital, donde lo reportan como estable y la lesión que sufrió no pone en riesgo su vida. Luego fue revisado el trailer por los agentes, quienes localizaron al conductor del vehículo atado, por lo que fue llevado a las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones.